Música 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 ¿Dónde están los aplausos para Juan Ilegoa? Música 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 ¡Gracias! 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 La copia de 2002 Y es mi dormido Yamba, 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 yamba Y es mi gente, es mi gente Y es el corazón que se llama la voz Volte a frente, con tanto lo que se ha cambiado Volte a frente, con tanto lo que se ha cambiado Volte a frente, con tanto lo que se ha cambiado Cuando se ha cambiado la voz Ahora quiero escuchar a los de este lado Ahora los quiero escuchar, a todos juntos Oye, me faltan los de ese lado Yo pensé que no habían venido ¿Dónde están los de este lado? Si hay gente, si hay gente, bienvenidos señores Gracias chicas, hay esas personas que son Este tema que sigue es para todas las mujeres Que son bonitas, que son hermosas, que son vírgenes Pero sobre todo que son mentirosas ¿Qué dijeron, ah? La copia era mentirosa Que son bonitas, que son mentirosas Que son las que son los hombres Siempre con mentiras, mentiras mentirosas Que con mentiras, que son mentirosas Que son las que son los hombres Siempre con mentiras, mentiras mentirosas Así llegan toda la sociedad en su sentido Te puedo, te quiero mi amor Dices que te amo con la infancia Pero no lo dices lo marsupso Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Te quiero ambas, te quiero amor Dices que te amo con la infancia Pero no lo dices lo marsupso Porque tú no tienes, tú no tienes corazón No, no, no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no.